¿Qué es la compartimentalización? Las paredes de este compartimento o se sale del compartimento, estamos hablando de un tumor extracompartimental que tiene un pronóstico muy distinto al tumor que está intracompartimental y este concepto vale tanto para los tumores de partes blandas como los tumores óseos según se mire en el esquema. El tumor puede estar absolutamente dentro del hueso o dentro del compartimento muscular o de partes blandas o el tumor puede estar empujando la pared hacia afuera sin salirse de este que pasa a ser un tumor un poquito más agresivo o el tumor licellanamente puede romper el límite y pasarse al compartimento del lado y ser un tumor extracompartimental y ahí tenemos en la imagen ejemplos de tumores con el compartimento limitado y con otros que ya se están saliendo, o sea extracompartimentales. Este concepto nos permite entonces determinar el estadio, como lo vemos en la imagen, respecto de si el tumor es intraocio o intracompartimental, extraocio o extracompartimental o extraocio ya invasivo a distancia. ¿Qué pasa con la fractura? Cuando un tumor debuta o se inicia con una fractura en hueso patológico, la tentación del traumatólogo general es ir a estabilizar ese hueso. A nosotros como traumatólogos nos forman para reparar el hueso roto, pero si este hueso roto, está roto o se ha, digamos, ha tenido una fractura, una lesión, una solución de continuidad, producto de que hay ahí una lesión ósea previa, debemos mejorar el diagnóstico primero y posteriormente ir a tratar la fractura. ¿Por qué? Porque si este tumor es maligno, vamos a cometer un error y vamos a diseminar el tumor en vez de manejarlo en forma adecuada. Por lo tanto, debemos diagnosticar primero, si tenemos un debut de tumor en fractura en hueso patológico, no operar de inmediato. Etaplificar al enfermo, realizar la biopsia y una vez que tengo el diagnóstico determinado específico del tumor, ir a estabilizar el hueso. Y eso es bien importante tenerlo presente, no operar de inmediato, sobre todo si yo estoy sospechando que el tumor sea maligno. Si el tumor es maligno y uno pone un elemento de osteosíntesis que vaya a estabilizar el tumor, probablemente va a diseminarlo. Y eso es un muy mal precedente para el paciente. Por tanto, fractura en hueso patológico como debut de un tumor, no operar de inmediato, biopsia y etapificación, y después el tratamiento específico de la fractura según el resultado de la biopsia. Lo que sí hay que hacer de todas maneras en forma inmediata es inmovilizar al enfermo. Si la fractura está muy angulada, uno puede sedar al paciente e inmovilizarlo en forma adecuada para analgesia y para evitar lesión de partes blandas o de neurovascular hacia distal de la fractura. Y una vez que lo tiene estabilizado, hace el estudio de la fractura. Por lo tanto, no poner material de osteosíntesis en una fractura en la cual no tengo claro el diagnóstico etiológico de base. ¿Por qué no operar y estabilizar? Por la diseminación intraósea. Yo puedo con un clavo endomedular trasladar el tumor a todo el hueso y después le dificulto el tratamiento local del tumor a ese paciente, sobre todo si el tumor es maligno. Y por el concepto de descompartimentalización en que voy a extravasar tumor hacia afuera. La fractura en hueso patológico sin diagnóstico conocido. Inmovilizar. Tracción, yeso o férula. Cualquiera de las tres. Analgesia y alineación de la extremidad. Estudio por imágenes. Evaluación de la diseminación. Biopsia. Y si el origen es conocido, puedo hacer el tratamiento local específico de la fractura. Como conclusiones. Tumores y cáncer tienen un impacto importante en el sistema musculoesquelético. Conviene estudiar a los pacientes según los protocolos indicados. Diferenciar un tumor maligno de un tumor benigno a través de la clínica e imágenes. Cuidar el manejo de las fracturas en hueso patológico. Y buscar siempre el diagnóstico de origen para dar el mejor tratamiento. Gracias. 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 Gracias.